Que te encanta, sube y baja, no eres santa Mueve el tato, mueve el tato, mueve el tato, mueve el tato, mueve el tato Cuando suena el tune, cuando suena el tune, cuando suena el tune, cuando suena el tune Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta, dale mami mueve, no te hagas la santa Sube y baja que te encanta, sube y baja, no eres santa Mueve el tato, mueve el tato, mueve el tato, mueve el tato, mueve el tato ¡Suscríbete al canal!